Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a DAME FPS. Estamos en el CITIS SKYLINES y pues he estado yo echando una partidita. No sé qué hace aquí. Falta agua. Ay amigo, falta agua. Bueno, como iba diciendo. Estaba jugando yo por mi cuenta intentando arreglar un poquito el tráfico. He puesto esto, esto aquí, uno aquí al lado de este y parece que ahora va un poquito mejor el asunto. Lo que pasa es que aquí no sé qué les pasa. Que los datos deben salir por aquí. No entiendo por qué. Y esto se me ha congelado un poco. Pero bueno, generalmente ha mejorado bastante el tráfico. He modificado un poquito esto también. Que había aquí un cuello de botella importante. Y aquí, bueno, parece que ahora está un poquito mejor el asunto. Así que vamos a seguir expandiendo un poquito la ciudad. Vamos a hacer... Vamos a hacer... No sé, vamos a ver el tema de la industria. A ver cómo estamos. A ver, industria. El valor del terreno. No. Conexiones. Industria. ¿Dónde estás? Que no te veo. Un pequeño estado de la industria. Siempre lo pierdo. Esto. Dios. Esto no parece unos billetes, tío. Parecen unos billetes. Siempre me equivoco y me lía. Bueno. Tenemos aquí... Estamos aquí en tierra fértil. Vale. Vale. A ver, que yo vea. Me gustaría hacer algo aquí en esta zona y aprovechar los minerales. Aquí ya tenemos el tema del petróleo. Entonces me gustaría hacer un poco de mineral. Industria mineral. Por aquí... Podría ser... Podríamos hacerla por aquí. Pues nada. Vamos a probar a hacerlo. A ver qué pasa. Industria minera. No, pero ahora no me deja pintar. Bueno, claro. Tengo que pintar primero. No me vale esto. A ver, yo quiero... Porque no me... Si pongo la cartera se me va. A ver, por aquí... Ah, por cierto. Antes de nada. Espérate, espérate. Que aquí antes he cortado la carretera. O sea, el ferrocarril. Y no lo he vuelto a unir. Y no lo he vuelto a unir. Espera, espera un momento... Que me acabo de acordar... Eh... Tranvía... Metro... Tren. Aquí. Que no me acordé antes. Entonces... Vamos a poner ferrocarril. Ahí estamos. Ahora sí. Vale. Seguimos. A ver... Eh... Voy a hacer... Me parece que voy a cambiar esta salida. Y voy a poner una de estas. Creo. Sería buena idea. Así que voy a parar esto. Y vamos a empezar a romper cosas. Vale. Ahora nos venimos aquí a la carretera. Y vamos a coger esto. Tenemos aquí el tren también. Vale. Y esto de aquí... Esto de aquí... Que lo voy a poner... Vaya, con el teléfono. Voy a ponerlo aquí de momento. Esto lo voy a poner por aquí. A ver que me coincida más o menos. Ahí. Creo. Unimos. Y unimos. Vale. Aunque esto sea para unir carre... O sea, esto es para unir autopistas. Que esta de aquí arriba es autopista. Lo de abajo es autopista. Pero bueno. Nos ayudará... En nuestro cometido. Entonces... A ver. Aquí vamos a poner... Otra vez esto. Pasa que la forma está rara. Vale. Sí. Así yo creo que sí. Ah, por cierto. He puesto un mod. Para desactivar los semáforos. Porque estaba cansado ya de los semáforos. Uno de los que hay. Uno de los que hay más populares. Es el que he puesto. Perfecto. Y la verdad que mejora bastante el asunto. No es que sea la repera. Pero... En algunos sitios la verdad que... Mejora bastante el tráfico. El tema de quitar el semáforo. Vale. Entonces esto ya empieza a funcionar. Perfecto. Ahora es cuestión de coger... Lo voy a hacer así. Y así. Y... Voy a ponerlo... Ya que estoy aquí. Lo voy a hacer recto. Que quede la carretera más o menos recta. Hay cosas... Por ejemplo. Vale. Un poquito más tal vez. Hasta aquí. Podría ser. Podría ser. Un poquito menos. Y así hago una curva. Una cosa así. Y seguimos. Vale. A ver. Vale. Perfecto. Pues ahora... No voy a conectarla. Creo que de momento no la voy a conectar con esta autopista. Creo. Voy a hacerlo. Voy a volver aquí. Parece que voy a volver aquí. Ahí. Y aquí voy a hacerle la curva. A ver. Es que no quiero que quede tan cerrada. A ver. Voy a poner esto. Esto. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Así que no hace porque noёт. Podría ser. No veo que no sé, ni siquiera. No pengen muerto. la dirección bien, vale, y como veis en esta autopista hay un montón de tráfico todavía, que es algo que tengo que arreglar, esta salida precisamente, que se me atasca mucho aquí el tema. es que no sé si quitar esta salida, voy a quitar, voy a quitar esta a ver qué pasa, vale, así los obligo a salir por aquí, que creo que volverá a ser lo mismo, pero bueno, venga sigamos, a ver, entonces estamos aquí, vamos a hacer ahora, voy a hacer esta, esta de doble carril, he estado leyendo por ahí y me habéis dicho, que es mejor ponerlas de doble sentido, así que voy a haceros caso, voy a usar esta que es de ya de doble, por lo menos para la principal, digamos, a ver que vea yo aquí una cosa así por ejemplo aquí hacemos otra vez la curva también y hasta aquí ahí está y aquí se une, vale, perfecto y aquí 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 y entonces aquí pues hacemos aquí sí que las voy a hacer de una dirección aquí aquí una entrada y otra y otra y aquí salida 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 y salida y salida y quitamos los semáforos a ver qué pasa y ahora sí, por el medio pues de estas, de las pequeñas vamos a colocar esto bien y no, de sentido único, no, de doble sentido creo que voy a ponerlas que voy a cambiar a ti ahí estamos esta que tiene, dos car con carril de bici no sé si se pone el carril de bici o voy a dejar el carril de bici va y aquí pues nada ahora es cuestión de ir haciendo calles vale vale esta la voy a cambiar para que me coincida esta esta no me coincide mucho pero bueno hay desnivel en el terreno entonces no coincide bien del todo ahí está y esta y falta esta ahí está ahí está bueno más o menos esta no me coincide bien pero bueno no pasa nada y ahora no sé si hacer uno que atraviese para dividir un poco más el tráfico no sé para qué digo, que no sé si lo voy a hacer, si lo voy a hacer lo hago y punto y aquí esta voy a hacer aquí en el medio coincidirme con esta otra vale y aquí como veis no hay semáforos porque son de poco son carreteras pequeñas vale ahora es cuando hay que pintar pintamos toda esta zona pintamos toda esta zona sí más o menos y lo hacemos de industria mineral ahí está y ahora pues añadimos la industria propiamente dicha a ver vamos a empezar por 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 aquí por ejemplo metemos un poco esto y aquí vamos a meter este nada más dejaremos que se fue que empiece esto a crecer pues ponemos el agua y y sí y y sí y y Ahí está, ya tenemos agua. Bueno, y ahora cuando quiera pues ya crecerá. Vale, está todo conectado, sí, sí. A ver dónde está el... ¿dónde lo he puesto? Este lo voy a mover y lo voy a poner aquí. Y voy a poner uno de mantenimiento también. Ahí estamos. Le metemos el agua. Y la luz, la luz desde aquí. Ahí estamos. Muy bien. A ver... ¿Cómo están las zonas? ¿Tenemos alguna... algo de demanda de vivienda? Porque claro, acabamos de hacer una nueva zona industrial. Vamos a hacer esta. De baja densidad. Y... Por aquí... A ver... Y esto vamos a hacerla de alta densidad. Y... Por aquí también, por ejemplo. Vamos a apagar estos semáforos. Que no hacen más que interrumpir el tráfico. Fuera atrás. Fuera semáforos. Y aquí vamos a ver lo que hay por aquí. También, fuera semáforos. Vale. Y ahora yo quisiera saber... No, esto no. Yo quiero... Dios. Que pesadilla con las sirenas. Coño. ¿Y estos dónde van? ¿Por qué van por el espacio sideral? Van flotando. Se han vuelto locos. Se han vuelto locos. Me parece a mí que voy a aumentar el tamaño de esta caja. La carretera. Semáforo fuera. Esto me sobra. Perfecto. Y aquí... También me sobra este semáforo. Aquí se me está liando. Esto tengo que revisarlo también. Aquí también lo he cambiado, pero... Esta unión de aquí me genera muchísimo tráfico y me paraliza mucho el tráfico de toda la zona. Así que tengo que investigar a ver cómo hacerlo para ponerlo mejor y que no me genere tanto tráfico esto. Aquí en esta zona. Igual poniendo una rotonda o... Yo que sé. Ya veremos. A ver cómo lo hago. Y esto igual. Tengo que arreglar esto. Tengo que arreglar esto. ¿Ves? Ahora... No entran por aquí, pero se me van todos por aquí. En vez de dividirse. No sé. Pero bueno. A ver. Voy a poner un antihielo aquí. Estoy viendo ahí que se me está liando. Por aquí no va nadie. Por aquí no va nadie. Y... A ver, a ver, a ver. No va nadie. Y voy a hacer... Vamos a hacer aquí una cosita. Voy a hacer este. Que igual con este me sirve. Así. Vamos a probar a ver ahora. A ver si hace algo. Aquí se me juntan todos los que quieren entrar en la autopista con todos los que quieren salir. Bueno, vamos a ver cómo está la zona esta. Tenemos aquí un poquito de industria ya. No. No, 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 no. Casas no. Vamos a ampliar un poquito más. Ahí. Ahí estamos. Perfecto. 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 Muy bien. Aquí como estamos. Y la zona psicodélica. Oye, que está funcionando bastante bien, eh. La verdad. Me sorprende. Tiene aquí un problemilla con el hielo, pero básicamente en esencia está funcionando bastante bien. A ver, vamos a quitar aquí este semáforo. Vamos a quitar este también. Semáforos ni fuera. No queremos semáforos. Este fuera. Este fuera. A ver, alguno más quedará por ahí, seguro. Este fuera. Vale. Este fuera. Creo que ya están. Bueno, si me queda alguno ya lo recogeré. Este otro. Este. Ya lo recogeré, no. Ya lo cambiaré. Vale, ya está. Bueno, a ver. Qué más. A ver. Tenemos un poquito de demanda comercial. De viviendas. Un poquito de todo. Y habría que hacer. Igual me hago por aquí. Podría hacer por aquí. una zona así como esta. Sí, psicodélica. Para meter más casas. Vamos a hacer. Esta sí, por ejemplo. Vamos a hacer una principal. Digamos. Tenemos ahí un poco de falta de calibración. Vamos a hacer una cosa así. Aquí. Por ejemplo. Vamos a ponerlo. Y ahora pues. Vamos a liarla. Vamos a ponerlo. Una cosita así. Así, por ejemplo. vamos a irPorteZense. Vamos a ponerla. No, vamos a ponerla. Vamos a ponerla. Ah... Aquí. Ahí. ah, sí y este aquí y este aquí y este aquí y este y este aquí va y ya está creo que este aquí ¿qué tal? bien otra zona psicodélica nos falta calefacción, a ver ¿qué pasa con la calefacción? a ver ¿qué pasa con la calefacción? nos faltará gasoil seguramente sí pero igualmente nos falta un poco de potencia nos falta un poquito de potencia el móvil siempre molestando para no variar a ver voy a ponerla esto es incineración podría poner aquí una de estas dejarla bien aquí a una cosa así por ejemplo 120 ¿cuál era? esta 120 vale ya está las conectamos y aquí ya no debería de haber problema de calefacción y ahora tenemos que llevar para allí calefacción y agua y luz y de todo vale y y y y aquí y ahí estamos vale ostras no que me falta aquí también coño vale vale ahora sí tengo que poner luz bueno luz no hay problema lo llevaré hasta aquí y aquí voy a poner ya zona comercial esta vez la voy a hacer de alta densidad la zona este será de alta densidad ahí estamos ahí perfecto a ver llega bien la luz ahí vale y ahora me falta solamente conectar la carretera que la carretera la voy a conectar pues por ejemplo aquí mismo una cosa así y una cosa así aquí y conectaré por encima le he vuelto a cortar el tren no me acuerdo de ponerlo otra vez bueno ahora lo pondré siempre me acuerdo del tren cuando ya está todo jodido a ver entonces ahora pondré esta una cosa así así aquí 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 ¿qué pasa? ¿esto qué es? cuartel de bomberos a ver lo voy a mover un poquito para acá no lloréis y esto está por aquí esto está ahí perfecto vale ya tenemos acceso vale y puedo hacer otro aquí por ejemplo ahí estamos perfecto cambiamos el sentido aunque este deberían de ser de doble sentido doble sentido o qué si no si es todo de doble sentido sí le voy a poner de doble sentido vale y esta lo mismo está vibrando el móvil y seguro que los estáis escuchando todo a ver vale está doble sentido esa también y esta esta no porque esto como es autopista bueno no no es autopista pero bueno como he puesto dos una de entrada y otra de salida esta no pasa nada entonces ahora debería de poner uno de estos de nieve que no sé si llegará así que voy a poner uno aquí y otro aquí para que me mire me cubra eso y vamos a ver dónde está la zona que es que he pintado que de momento no hay así sí que hay y hay un edificio aquí perfecto muy bien y según vaya aumentando el tráfico pues ya iremos quitando semáforos y demás historias y a este le falta agua que ahora mismo se lo damos y luz que ahora mismo se lo damos también ahí está perfecto a ver entonces aquí vamos a poner servicio de bomberos que no tenemos no hemos puesto aquí uno vamos aquí otro aquí ponemos otro y policía pues lo mismo ponemos aquí uno y la policía yo creo que con uno según parece y según los gráficos con unos vale tenemos agua tenemos luz vale y aquí vamos a ver aquí servicio de que vamos a poner ese aquí bueno esto lo pondré luego luego cuando empiece a haber edificios bomberos y que voy a poner uno aquí de bomberos otro aquí que cubra todo bien al ser de doble sentido lo cubre todo mucho mejor por lo que estoy viendo mira con uno de policía nos cubre todo y yo volviéndome loco chaval madre mía que desperdicio de todo bueno hay que ir aprendiendo ¿no? yo no nací aprendido la verdad y estos aunque no tengan luz ahora lo voy a dejar calefacción no tienen por qué a ver que pasa que no tenemos ah vale central eléctrica voy a poner una central donde la pongo voy a poner aquí una central eléctrica de estas de la nucelar aquí ahí está a tope nos falta calefacción no y de agua que bueno de agua estamos al límite pero vamos bien de todas formas voy a poner una bomba de agua y una depuradora voy a poner aquí mismo y el vale el agua ya la tenemos ya está conectada perfecto bueno pues ya está tenemos aquí no hay suficiente materia prima estaría bien que me dijese qué tipo de materia prima necesitas aquí como siempre están los muertos aquí hay un montón aquí igual pero bueno esto de los muertos no lo entiendo porque está todo bien cubierto pero sin embargo pues hay un montón de de esto habrá que poner cementerios también voy a poner un cementerio a ver qué pasa igual no vale solo con los crematorios y hay que poner cementerios a ver vamos a poner lo malo del cementerio es que si te molesta luego ya una vez lleno ya no lo puedes quitar a ver agua central nuclear que si no explota vaya he puesto la tubería que no es vale ya está bueno pues nada ya tenemos aquí funcionando ya nuestra industria minera vamos a meter vamos a meter un poquito más ahí que vaya subiendo aquí el nivel industrial y lo vamos a ir dejando por aquí ya tenemos nuestra nueva zona psicodélica para meter aquí viviendas aquí como veis ya está ya está la cosa aquí creciendo vamos a meter alguna más ahí estamos comercial no pide de momento así que vamos a meter solo vivienda una cosita así por ejemplo a ver qué tal a ver qué pasa y a ver un poquito más va este cuadradito de aquí bueno este 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 raro ahí está vale ya está y este también lo completamos va perfecto pues nada así se va a quedar a ver que esté bien pintado vale perfecto vale ahora sí bueno pues eso tenemos ya nuestra nueva zona psicodélica que no funciona mal del todo la verdad pensé que iba a ser peor pensé que iba a ser un caos pero qué va qué va funciona la mar de bien ahora veremos al ser viviendas de alta densidad a ver cómo se comporta el tráfico pero bueno iremos quitando semáforos a medida que lo vayamos necesitando y poco más así que nada espero que os haya gustado si es así dejad vuestro like suscribiros y compartid los vídeos se aceptan sugerencias ya lo sabéis si tenéis mejor idea que yo de esto pues ya sabéis lo ponéis en los comentarios nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego